¡Hola, hola gente linda! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy se viene un vídeo diferente. Vamos a aprovechar para aprender algo más relacionado con técnicas. Tomamos una pausa de los patrones de amigurumis y hoy vamos a aprender tres formas distintas de articular un amigurumi. No sé si saben, pero articular un muñeco está muy de moda, cada vez lo veo más, cada vez aparecen más técnicas, así que es importante poder conocerlas. Y hoy en día se puede articular completamente un muñeco. Uno puede hacer que el muñeco, como en el caso de Valentina, se muevan las piernas, se muevan los brazos, que acá me va a costar porque tengo el vestidito, pero los brazos de Valentina también giran e inclusive podemos hacer que la cabeza gire. Y todo esto está de moda y se usa mucho porque está buenísimo que uno pueda articular el muñeco porque permite a que el gordito o la gordita pueda jugar más con el muñeco. Si no tienen, como en el caso habitual, que tiene sus limitantes a la hora de mover las partes. Igual les digo, está bien, ustedes si quieren lo hacen y si no quieren, no lo hacen, pero tienen esa ventaja que el muñeco queda más articulado y permite como que se pueda jugar más con el muñequito. A diferencia de esto cuando cosemos las partes. Entonces, como este tema es complejo, vamos a ir por partes y hoy les voy a enseñar tres formas distintas de articular piernas o brazos, porque podemos aplicar la técnica para las piernas y los brazos. Para la cabeza ya haremos otro vídeo más adelante. Hay muchísimas formas de articular. Les voy a enseñar las más básicas. Vamos a ir aprendiendo todas. Yo se los prometo, les voy a enseñar todas las cosas. Además, siempre salen técnicas nuevas y la verdad siempre me sorprendo porque hay alguien que le busca la vuelta y lo mejora. Lo que sí les digo, acá de estas técnicas que les voy a enseñar, hay una que ya viene determinada, que son utilizando articulaciones de seguridad, que las pueden comprar en las mercerías o en las mismas tiendas donde compran los ojos de seguridad. Después está la técnica de los botones, que es una técnica que yo vi que se aplicaba en muñecos de tela y después lo fueron haciendo con los amigurumis, pero no es algo mío. Y después está la técnica del hilo, que esa vi algunas técnicas, pero yo hice como una variante de esa, pero les digo porque realmente no me quiero adjudicar ninguno de esas técnicas porque no son técnicas que yo inventé. Así que son cosas que uno va viendo en Pinterest o en TikTok, en YouTube, y en realidad son técnicas que vamos encontrando en las redes sociales. Así que por eso lo quiero aclarar porque para mí no me gusta llevarme crédito por cosas que yo no inventé. Así que, como les decía, en este vídeo vamos a aprender tres técnicas distintas. Estas técnicas las van a poder usar en brazos y piernitas y van a ver lo fácil que son de hacer. Lo que sí les digo que cuesta al principio entender el mecanismo, no se los voy a negar. A mí me costó, como que tuve que practicarlo un par de veces hasta que después dije, ah, esto es re fácil. Pero hasta entender bien el mecanismo va a llevar un poquito de tiempo, así que seguramente van a tener que ver el vídeo una, dos, tres, cuatro veces hasta entenderlo bien. Pero les aseguro que está genial principalmente porque se van a ahorrar un montón de tiempo en costuras. Cuando ya conocen hacen tin, 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 listo, ya está y se ahorran un montón de tiempo con las costuras. Así que, con todo explicado, comencemos. Bien, vamos a comenzar por la técnica uno que es articular utilizando hilo. Esta técnica, por ejemplo, es fácil de hacer, a su vez es económica porque solo vamos a usar hilo. Es segura porque esto lo podemos aplicar con muñecos para bebé, ya que no vamos a usar piezas plásticas como en los otros dos casos. Entonces, es seguro para un bebé. Lo pueden hacer para un bebé, ¿no? Una cosa importante que les quiero explicar antes de comenzar es que cuando uno articula brazos y piernas, lo puede hacer solo cuando las piezas, es decir, los brazos o las piernas están a los costados, ¿sí? Ven que acá los brazos están como enfrentados. Uno está de lado uno del otro, pero están de frente uno con el otro. Ahí es donde podemos articular. En este caso, por ejemplo, donde tenemos la jirafita y las patas están abajo, ahí no se puede articular. Así que siempre vamos a poder hacerlo cuando las piezas están así enfrentadas. Ven, acá en los bracitos están enfrentados. Estos bracitos sí los podríamos articular. Las patitas, como están abajo, no se podría articular, o al menos por ahora, mientras yo no lo he visto, le diría que no. Así que siempre van a poder articular cuando cosan las patitas a los costados o los bracitos a los costados. Acá, por ejemplo, en el caso de Matilda, podríamos perfectamente articular tanto brazos como piernas, porque las piernas están cosidas a los costados. Así que acá con Matilda podríamos articularla si lo quisiéramos. Yo acá lo que voy a hacer es voy a articular con hilo el unicornio, que si lo vieron está publicado en mi canal de YouTube. Les voy a dejar el link acá o si no, se los voy a dejar en la descripción. En el vídeo yo enseñé esto, pero quizás ustedes no vieron ese vídeo y no descubrieron que ahí yo enseñé una forma de articular un muñeco. Así que ahora lo vamos a volver a hacer acá. Bueno, un detalle importante. Para articular con hilo, ya los brazos y las piernas, o los brazos o las piernas, tienen que estar completamente cerrados. Esta pieza está cerrada hasta el final. No la podemos dejar abierta porque después se nos complicaría porque habría que cerrarla. Entonces, antes de articular, tendríamos que tener la pieza cerrada. Por eso van a ver que los patrones en los cuales se articula, van a ver que los brazos y las piernas van a estar cerrados. En algunos casos, ¿vieron que quedan abiertos? Yo usualmente soy siempre de cerrar los brazos y las piernas, pero mayormente se dejan abiertas. Como acá, miren. Usualmente cuando uno hace un patrón, uno teje los brazos o las piernas y termina, ven que queda abierto así, ¿no? Entonces, si el patrón nos queda así y queremos articular, vamos a tener que cerrar acá de alguna manera o cosiendo o cerrando con disminuciones para luego articular el muñeco. ¿Entendido? Ustedes, cualquier cosa, si tienen dudas, me dejan en los comentarios, ¿sí? Que seguramente se me va a pasar algo, ¿sí? Es normal. Bueno, entonces, como les decía, acá yo tengo las dos patitas cerradas. Bien, check. Ya tengo lo primero para articular. Ahora, vamos a usar una aguja y la vamos a enhebrar con un hilo. Yo acabo de usar hilo negro para que ustedes lo vean perfecto, pero es recomendable usar un color que sea del mismo color que el cuerpo y las patitas. Así que usaríamos blanco, pero si yo uso blanco acá, ustedes no van a ver nada. Así que yo voy a usar negro. Tengan en cuenta lo siguiente, el hilo que van a usar va a determinar la resistencia de esta articulación. Si yo uso un hilo de algodón de tres hebras, como este es el caso, es probable que el gordito o gordita tirone y lo llegue a romper. Entonces, ahí lo que pueden hacer es o lo usan doble al hilo o usan un hilo de seis hebras o pueden usar, como yo siempre recomiendo, hilos resistentes, como por ejemplo un hilo para coser jeans. No sé si lo vieron, es un hilo súper resistente porque imagínense, es para jeans. Así que lo compran en una mercería y usan hilo para jeans y en este caso color blanco. Yo ahora voy a usar, para ser más fácil, lo voy a usar simple a este hilo y en color negro para que se vea bien. Bueno, entonces, lo que hay que tener en cuenta primero es lo siguiente. ¿Dónde van a ir las patitas? Yo las patitas las voy a poner ahí una y obviamente que cuando articulo las patas tienen que estar enfrentadas, tienen que estar exactamente en la misma posición de los lados opuestos. Es decir, si esta está acá, esta otra tiene que estar en la misma en la misma posición pero del lado contrario. Entonces, yo acá más o menos podemos guiarnos y ver en qué vuelta está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la vuelta 6 y 7 estaría una y ahora yo tengo que hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tendría que poner la otra. Bien. Vamos a hacer así entonces. Tengo el hilo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar por donde estaría nuestra patita. ¿Sí? Vamos a entrar acá y vamos a salir del otro lado donde estaría nuestra patita. ¿Sí? ¿Ven? Fíjense siempre que estén en las mismas vueltas, más o menos en la misma distancia. Perfecto. Este hilo no tiene nudo. Así que lo vamos a dejar así nomás. Ahí. ¿Sí? Sin nudo. Muy importante. Bueno, igual le podemos hacer nudo. No pasa nada. Porque ya van a ver después. No es necesario. Entonces, acá dejamos el hilo y salimos por este lado. Ahora vamos a agarrar la primer patita y más o menos decimos, bueno, esto va a ir por ahí. Entonces, vamos a pasar más o menos donde va, donde vamos a pasar la articulación. Yo les diría acá, fíjense, en la vuelta 2, entre la 2 y la 3. Pasamos por ahí. ¿Ven? Y va a quedar así. Va a quedar así. Por eso, hasta primeras que ustedes lo hagan, háganlo con tranquilidad hasta que le agarren la mano y después ya lo van a hacer rápido. ¿Sí? Entonces pasan el hilo por el cuerpo, por la patita y ahora vamos a volver. Y acá pueden elegir siempre o un punto hacia un lado o un punto hacia abajo. ¿Sí? Yo no voy a poder acercarme a la cámara pero seguro le voy a hacer un zoom. Entonces yo voy a ir un punto al lado y lo mismo hacia acá del otro lado. Dejo un punto de separación y lo mismo acá. Un punto de separación. Y tiro, ¿sí? Yo paso el lago negro para que ustedes vean lo que está pasando. ¿Ven cómo hacemos? Es decir, entramos con el hilo, pasamos por el cuerpo, pasamos por la patita, pegamos la vuelta, dejamos un punto de separación, volvemos a entrar. Acá dejamos un punto de separación, salimos. Y ahora les voy a enseñar una forma más fácil, que sería, acá van a entrar exactamente en el mismo lugar donde salieron al principio. Y lo mismo de este lado, ¿sí? Salimos por el mismo lugar donde entramos. Y ahora tenemos acá, de este lado, los dos hilos, ¿no? Entonces, ingresamos con el hilo, pasamos por el cuerpo, pasamos por la patita, pegamos la vuelta, pasamos a un punto, salimos a un punto, entramos en el mismo punto y salimos en el mismo punto. ¿Está ahí todo bien? Espero que sí. Bien. Y ahora, vamos a tomar la otra patita y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Es decir, voy a entrar, acuérdense, entre la vuelta dos y tres. Una, dos, tres. Entonces, entre las vueltas, era dos y tres, ¿no? Sí. Entonces, voy a entrar por acá y salgo del otro lado. ¿Sí? Y ahora que estoy de acá, voy a volver para este lado, hacia adentro, pero con un punto de separación. Entonces, dejo un espacio de un punto, paso y lo mismo. Voy a hacerlo de este otro lado mejor. Ahí. Y lo mismo de acá. Un punto de separación, ¿ven? Y paso. Ven, y acá también me queda un punto de separación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo queda todo este lío. Ahí está, más o menos. ¿Ven cómo queda? Quedaría un hilo que pasa por el cuerpo, pasa por la pierna, da la vuelta, vuelve a pasar, pasa por la patita y terminamos hacia adentro. ¿Ven que terminamos hacia adentro? Terminamos entre la patita y el cuerpo. Y eso no es accidental. Eso es porque ahora vamos a tener que hacer un nudo. Entonces, ese nudo va a quedar escondido entre el cuerpito y la patita, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a tensionar los hilos. Con paciencia, voy a tirar de este primero y voy a tensionar acá, ¿sí? Fíjense siempre que no queden globos, que el hilo esté bien acomodado. Tiramos. Bien, tensionamos acá y ahora vamos a tensionar este otro hilo, el de la aguja, ¿sí? Tiramos, 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 ahí. Y ahí ven, nos quedan los dos hilos, los dos hilos acá, en el medio. Entonces, acá tensionen bien. ¿Ven? Fíjense, al tensionar es posible que este hilo se corte, por eso les recomiendo usar un hilo resistente, ¿sí? Bien. Entonces, yo acá tensioné bien y ahora voy a hacer un nudo. Y ese nudo va a quedar entre el cuerpo y la pata. Lo podemos reforzar y hacernos un segundo nudo. Y ahora, por eso yo dejé esta aguja todavía, porque ahora lo que vamos a hacer al final es esconder este hilo por acá adentro y lo pierdo dentro del cuerpo. ¿Sí? Lo pierdo. Listo. Y listo, terminamos de articular las patitas del unicornio utilizando hilo. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Si un gordito rompe acá, no pasa nada, no hay partes plásticas y está todo bien. Y fíjense que las patitas van a girar. Al usar hilo van a articular el muñeco, pero quizás esto no quede tan... como que no corra tan... tan rápido como uno quisiera. Con las técnicas que les voy a enseñar después van a ver que van a conseguir una articulación un poco mejor. Pero esto está genial. Y fíjense que una vez que uno entiende el mecanismo, que les digo parece complicado, pero es bastante sencillo, lo van a hacer ya van a ver rapidísimo. ¿Sí? Miren el video varias veces. Última, bájenle la velocidad. Acuérdense que acá YouTube, acá abajo, por acá, hay un menú de YouTube que les permite bajar la velocidad del video. ¿Le bajan para verlo bien en cámara lenta? Y si tienen dudas, lo miran en cámara lenta y ya está. Y la clave acá es practicar. Practiquen varias veces hasta que la tengan re clara y sepan exactamente dónde posicionar las patitas, cuánta tensión apretar acá, cómo pasar el hilo, etc. Así que listo. Este es el primer método articulando con hilitos. Bien. Pasamos al segundo método de articulación. Y en este método vamos a usar botones. ¿Sí? Yo acá voy a usar botones. Y acá podemos usar botones del diámetro que más nos guste, pero siempre les voy a recomendar que, por ejemplo, utilicen botones más pequeños del tamaño de la parte que ustedes van a articular. Pueden usar un tamaño así. O algo así más grandecito. Yo acá les recomiendo, para articular con botones, si la pieza es muy grande, usar algo, por ejemplo, acá sería más conveniente usar algo de este tamaño y no así tan chiquito. Lo digo simplemente porque la articulación va a quedar mejor. Y otro consejo que les doy es que usen botones que tengan los dos agujeritos así, como este, porque si no tienen estos botones así, que también se puede articular con estos. ¿Ven? Así. Quedan re lindos. Yo los uso mucho estos también. Pero hasta que entendamos bien cómo funcionan, les recomiendo estos que son más fáciles. Pero estos también se pueden usar y encima quedan re lindos. Miren qué bonitos. Encima quedan con un diseño y todo. Pero ven, tiene esto así. Ya no se preocupen que después les prometo que les enseño cómo articular con este tipo de botón. ¿Sí? Pero yo ahora voy a usar estos, aunque no tengo color blanco, voy a usar estos que son más acordes al tamaño de esta llamita. ¿Sí? Bueno, este es el patrón de la llamita Cindy. Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Esta llamita tiene las patitas, ella está sentada, entonces las patitas van así, ¿no? Van así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a articular poniéndole las patitas así, como si estuviera sentada. Obviamente que esto va a poder girar y ya va a parecer que queda también parada, pero la idea en sí sería que quede sentadita, ¿sí? Y este método es muy parecido al que hicimos antes. Muy parecido. Yo acá enhebré una aguja. Ah, ¿vieron que yo acá estoy usando estas agujas largas? Porque para articular están mucho mejores, para atravesar todo el cuerpo y más si uno lo hace así y el amigurumi es grande, les recomiendo usar este tipo de aguja larga. Vienen más largas todavía, pero acá no las encontré. Lo máximo que encontré fue esta y está buenísima. Y yo, para que ustedes vean bien, voy a usar este color lilita, ¿sí? Bien. Dejo los botones acá a un lado y vamos a empezar, vamos a empezar de la misma forma que empezamos con el hilo, ¿sí? Vamos a entrar, yo justo me quedo este pedacito de hilo de la articulación que tenía antes, voy a ingresar donde quiero que vaya mi piernita y voy a salir del otro lado, ¿ven? Con esta aguja larga. Ahí, ¿sí? Yo lo que voy haciendo es que la voy mirando de frente y veo que salga en la misma distancia porque a veces nos puede pasar que nos vamos más para atrás o más para adelante, ¿ven? Ahí nos vamos más para adelante. Hay que tener bien claro ahí, ¿sí? Perfecto. Ah, está medio para atrás. Ahí. Bien. Y que esté exactamente en la misma vuelta, eso también es un detalle importante, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a salir del otro lado y recuerden que acá dejamos sobrante de hilo, ¿sí? Bien. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar donde más o menos queremos que vaya el botón. Acá, por ejemplo, voy a ponerlo en 1, 2, 3, 4, entre las vueltas 4 y 5 y salgo acá del mismo, en la misma vuelta, ¿sí? Ahí está. ¿Qué hacíamos en el método del hilo? Ya pegábamos la vuelta y volvíamos. Pero acá vamos a tener una parada que va a ser la del botón. Entonces, vamos a dejar el lado que va hacia afuera del botón hacia arriba, ¿sí? Y vamos a ingresar primero por la parte de atrás. Ingresamos por atrás, ¿sí? Y ahora sí, ahora volvemos. Acá, claro, si el botón tiene agujeritos medio chiquitos, vamos a tener que usar una aguja finita o un hilo más fino. ¿Sí? Ahora volvemos. Y ahora nuevamente vamos a ingresar, pero con un punto de separación que recuerden, puede ser al lado o abajo. Ahora voy a hacerlo abajo y acá del lado de dentro lo mismo, vamos a salir un punto más abajo. Y listo, ¿ven? Y nos queda igual que hicimos antes, solo que con el botón. Hilo, cuerpo, pata, botón. Y después volvemos, botón, pata, cuerpo. Y ahora por el cuerpo vamos a entrar, para ser más fácil, por el mismo lugar donde salimos al principio, ¿sí? Y acá vamos a salir también por el mismo lado donde ingresamos al principio. Y siempre hay que tener cuidado que esto no se vaya enredando al tirar el hilo, mucho cuidado. Yo lo que les recomiendo es que no hagan esto como estoy haciendo yo, sino que a medida que van pasando vayan tensando el hilo porque se les puede enredar. Yo ahora lo voy a dejar así porque quiero que ustedes vean el recorrido del hilo, ¿sí? Bien, ahora vamos a tomar la otra patita y vamos a ingresar, salimos del otro lado, ¿sí? Y ahora, muy bien, botón. Recuerden, el lado que va hacia afuera queda hacia arriba, entonces ingresamos primero por atrás. Este porque, si ven, tiene como un lado de frente y otro de atrás. Hay otros que no tienen, como este, que es simple. Entonces, pasamos. Ahí está. Y ahora volvemos, volvemos por el otro botón. Ahí está. Una. Y ahora acá pasamos. O uno más arriba, o uno al costado. Yo voy a ir uno más arriba y salgo por el otro lado. Y ahí terminaríamos la articulación y ya entendieron. Bueno, entramos por el cuerpo, pasamos por la pata, por el botón. Y después volvemos. Botón, pata, cuerpo, pata, botón. Y tenemos que siempre, siempre, siempre terminar hacia adentro. O en esta pata o acá, ¿sí? Porque recuerden que ahora es donde tensamos y hacemos un nudo. Y si terminamos afuera, el nudo nos va a quedar afuera. Así que siempre tiene que quedar acá o acá adentro, ¿sí? Bien. Ahora vamos a tensar. Yo voy a tensar primero este lado. Vayan verificando que el hilo quede bien. Que no se formen nudos. Ahí va. Tiramos con suavidad. Ahí está. Chequean después. Una vez que tensaron, chequean. Fíjense que no se enrosque. Ahí está bien. Y fíjense acá también que no se enrosque. Perfecto. Que queden líneas paralelas, ¿sí? Y ahora tensamos este lado. También lo mismo. Verifiquen que no queden nudos. Que no se enrosque el hilo. Ahí está. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos los hilitos. Ahora nudo. Vamos con un nudo. Acá, con tensión. Y podemos reforzar con otro más. ¿Sí? Y por último, escondemos estos hilos. Recuerden acá. Abran cualquier cosita. Y esconden acá. Perfecto. Cortamos. Y lo mismo de este lado. Volvemos a esconder. Y listo. ¿Ven? Ahí nos queda articulada la piernita. Y nos queda sentado. Que era lo que yo quería desde el principio. Por eso les decía. Acá les recomiendo siempre usar un botón de color que vaya acompañando al muñeco. Yo tenía este. Así que, más que nada para que ustedes lo vean. Y fíjense. ¿Ven? Y este con el botón queda como un poco más sofisticado. El tema de la articulación. ¿Sí? Este cuando ustedes lo giren lo van a sentir mucho mejor que el que hicimos anteriormente. Y listo. Ya tenemos a la llamita Cindy articulada. ¿Ven? Acá ella tiene. Fíjense. Los brazos están articulados con hilo. Y las patitas con botón. ¿Sí? Mientras que el unicornio está articulado los dos con hilo. Yo, por ejemplo, les digo que lo pueden ver acá. Acá. Con Valentina. Yo, Valentina. Le articule las piernas con botón. Y los brazos. Con hilo. Porque claro. Como yo tengo el vestido. Acá cuando le pongo el vestido. Y si tengo un botón. Como que cuesta. Que quede bien el vestidito ahí en contacto. Por eso. Ahí pueden usar. Si es para una muñeca. Pueden usar hilo acá. Y botón acá. ¿Sí? Y ahí tienen también. La muñequita articulada. Sin que. Se altere la estética. ¿Sí? Del muñeco. Y listo. Ya tenemos dos de tres. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven fácil? Después cuéntenme. ¿Qué les parece? Estas dos articulaciones. Y vamos a la última. Bueno. Vamos a esta última. Que acá. Vamos a usar articulaciones de seguridad. ¿Sí? Esto, por ejemplo. Es algo bastante nuevo. Le digo que me costó bastante encontrar estas articulaciones. Pero. Yo calculo. Con el tiempo. La vamos a encontrar. Ya más. Más seguido. En varios lados. Bien. Les muestro. Qué son las articulaciones de seguridad. Acá. Esta. Sería un juego. Es decir. Para cada. Brazo. Que articulemos. Vamos a necesitar. Tres piezas. Esta. Esta. Y esta. Y esta. Sería. Por ejemplo. Para el otro brazo. Tres y tres. ¿Sí? Cuando yo. Compré las articulaciones. No tenía idea. Cómo se usaban. Así que. Fui probando. Hasta que le encontré. Más o menos. La vuelta. Espero estar haciéndolo bien. Si lo estoy haciendo mal. Me avisan en los comentarios. Pero venía así. Yo digo. ¿Qué es esto? Y. Presten atención. Que. También. Pueden comprar. Como los ojos de seguridad. De distintos diámetros. ¿No? Por ejemplo. Acá tenemos estas. Que estas serían. Para muñecos. Bastante grandes. Y tenemos estas. Que esto ven. También. No se consigue. Mucha variedad. En tamaño. Por ejemplo. No viene más chiquito. Que esto. Tenemos estas otras. También. Entonces. Tenemos estas tres. Y estas tres. Para dos bracitos. Usaríamos así. O dos patitas. Usaríamos así. Y acá. Por eso. Presten atención. El tamaño. Para que les vaya en el muñeco. Si ustedes hacen muñecos. Muy chiquitos. Quizás. Esto sea demasiado grande. Si. Ahí pueden usar los botones. O usan. El hilo. Si. Así que. Fíjense siempre. Cuando van a comprar. El diámetro. Que tiene. Esta. Por ejemplo. Tiene. Tres centímetros. Tres centímetros. Treinta milímetros. Treinta milímetros. Y esta tiene. Uno y medio. ¿No? Yo ahora. Justo. El otro día. Casi compro más de estas. Porque ya me estoy quedando sin. ¿No? Así que. Soy más de estas. Que de esas. Bien. Algunas cosas claves. A la hora de usar. Articulaciones. Primero. Para usar. Articulaciones. De seguridad. Vamos a necesitar. Que el cuerpo. Todavía esté abierto. Y las patitas. Que estén abiertas. Es decir. Primero. Antes de coser. Y cerrar todo. Tenemos que poner. Las articulaciones. ¿Sí? Yo acá. Por ejemplo. Ya lo había rellenado. Este es un muñeco. Que desarmé ahora. Solo para esto. Entonces. Lo mejor. Para poner la articulación. Es que. No haya relleno. En el muñeco. ¿Sí? Yo le voy a sacar el relleno. Y. Les diría. Con la patita. Podemos dejar. El relleno abajo. Porque la articulación. ¿Vieron? Como acá. La parte de la articulación. Está en la punta. Acá va a ser lo mismo. Entonces. Esto. Va a estar acá cerca. Así que. Podemos rellenar. La parte del pie. Y esta parte. La dejamos. Todavía. Descubierta. Entonces. Yo acá. Tengo. Las dos patitas. Y. El cuerpito. Que ya le había cosido. Yo. Los brazos. ¿Qué vamos a hacer? Tejemos el cuerpito. Tejemos. Las patitas. Pero. No cerramos nada. ¿No? Y ahora. Vamos a articular. Bien. Las patitas. Hacia los costados. Por lo tanto. Voy a. Colocar. La articulación. Hacia. De costado. Hacia adentro. Acá tengo la articulación. Vieron que. Está claro. Es bastante grande. Entonces. Me conviene. Siempre. Ayudarme. Un poquito. Con. Un poquito. Con. Una aguja de crochet. Para hacer un agujero. Y que la articulación. Pase bien. ¿No? Entonces. Yo hice un agujero. ¿Ven? Y. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Presten atención. A esta parte. Es. Pasar la articulación. A diferencia. De como uno hace. En el ojo de seguridad. Que lo pone. De afuera. Hacia adentro. Acá. Sería. De adentro. Hacia afuera. ¿Sí? Entonces. Vamos a. Pasar. La articulación. Y esto. Nos va a quedar. Así. Piensen. Que esta parte. Va a estar. Acá adentro. ¿Sí? Primero. Vamos a pasar. La articulación. Y ahora. Si queremos. Rellenar. Vamos a terminar. De rellenar. La gatita. Sin. Que se nos mueva. La articulación. Este mecanismo. Es muy seguro. Porque va a quedar. Dentro del muñeco. No se va a ver. Absolutamente. Nada. A diferencia. Del botón. Que por ejemplo. El botón. Si el bebé rompe. Se lo puede tragar. Esto va a estar. Todo. Dentro del muñeco. Y por eso. Es seguro. ¿Sí? Entonces. Ahí. Rellenamos. Perfecto. Y ahora. Yo. Lo que me quedaría. Pendiente. Por hacer acá. Es. Cerrar. Esta última. Vuelta. Con disminuciones. Entonces. Yo voy a cerrar. Acá. Es. Y. Cerramos. Como hacemos habitualmente. ¿Sí? Cerramos los últimos 6 puntos. Todo igual. Y. Escondemos el hilo. Todo igual. ¿Sí? La única diferencia. Ahora que tenemos. Que tenemos. Incorporar. Una pieza. Acá. Plástica. Y. Cortamos. El hilo. Y. Ahora. Hacemos. Lo mismo. De este otro lado. Y. Asegúrense de ponerlo. Exato. En la misma vuelta. La misma vuelta. Más Сп raising 2 puntos. La otra vuelta. Opción. Es el momento. el final. Día después. Gracias. 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 Bueno, gracias. Gracias. O sea que es esto voy a clavar la otra también. tengo que fijar que esté en la misma vuelta para que coincidan y acá chequeen todo bien porque les digo que cuesta muchísimo trabajo sacar estas articulaciones no es como los ojos de seguridad no saben, yo no pude hay unas que no las pude sacar se traban re fuerte, así que primero asegúrense que estén bien puestas yo acá ya las puse fíjense, ahí estarían mi chequeo de adentro y ahora yo les voy a dar vuelta esto para que ustedes vean acá como funciona voy a sacar esto momentáneamente les voy a dar vuelta acá para que ustedes vean como va de este lado bueno, yo saqué el relleno entonces, ahora vamos a poner esta argollita primero porque esta argollita ¿qué es lo que va a hacer? esta argollita va a hacer que resbale mejor y el movimiento sea más suave si nosotros no ponemos la argollita y ponemos lo que sería la traba de seguridad esto como que no va a deslizar también, si queremos que quede súper bien ponemos la argollita inclusive si ustedes quieren si no tienen esto pueden buscar la forma de hacer una argollita con otro material que se parezca a este habré que pensar me voy a quedar pensando pero algo podemos hacer y acá estaría la trabita de seguridad y acá hay que hacer fuerza porque les digo que cuesta bastante así y ahora trabamos fuerte con los cositos para afuera es decir este lado hacia afuera y listo nos quedó la primer patita ya puesta ahora vamos con la otra acá me quedó el agujerito así que vamos con esta acá revisen todo que quede todo bien porque después va a estar difícil para poder arreglarlo si nos queda si lo hacemos mal no vamos a poder desarmarlo entonces arito esto así y encastramos ahí está perfecto y ya tenemos las dos patitas puestas ahora habría que rellenar acá y una vez que rellenamos el cuerpito ahora lo que habrá que hacer es terminar la cabecita coserla y ver miren cómo queda miren y esto desliza terrible y encima todas las partes plásticas quedan hacia adentro no se ve que está esta estructura así que queda de 10 queda espectacular ¿sí? súper genial es después se le dice articulación de seguridad ¿sí? así que bueno yo no voy a terminar esto y les muestro cómo queda al final y listo terminamos las articulaciones ahí como ven acá están todas las diversas articulaciones que aprendimos en el video de hoy la articulación utilizando hilito que este como les decía es seguro para bebés es fácil de hacer no necesitamos comprar nada más seguro el material lo tenemos en casa después tenemos la articulación de botones que acá sí necesitamos comprar botones podemos usar los que tenemos en casa lo mejor sería que sean algunos que hagan juego con el muñeco por ejemplo acá cuidar todo bueno que sea blanco que sea rosa o inclusive torquesa y recuerden siempre utilizar un botón que sea proporcional al tamaño de la pieza que vamos a coser a articular perdón ¿sí? y recuerden que en el caso de los botones la articulación no es tan segura para bebés así que ahí les diría utilizarla ya para niños ¿sí? y por último la articulación usando articulaciones de seguridad que fíjense cómo queda no se ve queda adentro así que es segura y acá yo terminé el osito miren qué bonito que quedó ¿saben qué? este era un patrón que tenía bien pesado hace mil nunca lo terminé así que aproveché acá digo no les voy a mostrar la articulación así nomás y corté el video termina el muñeco miren qué bonito ¿no quedó genial? después díganme en los comentarios si quieren que hagamos el video este le digo que bastante para principiantes así que sería un patrón para principiantes si les gusta después lo hacemos en un video tutorial pero como ven acá usamos las articulaciones estas de seguridad que son geniales porque quedan escondidas dentro del muñeco y acá les mostré a Valentina también porque Valentina fíjense tiene los botones de los otros como yo les decía que tiene como una un relieve ven acá yo usé estos botones y fíjense que la articulación de botones se puede usar en cualquier tipo de material hilo de algodón o en el caso de ella con macramé ¿no? así que la pueden usar para muñecos grandes muñecos chiquitos hilados gruesos hilados finos ¿no? lo que ustedes prefieran así que acá les quería mostrar cómo quedan todos espero que les haya gustado este video hayan disfrutado aprender sobre el tema de articulaciones les digo aprendan esto porque se viene con todo cada vez lo veo más ¿no? cada vez lo veo más así que van a ver que cuando le agarren la vuelta cuando miren este video varias veces hasta que entiendan el mecanismo van a ver que lo van a hacer así se lo van a hacer a todo porque es mucho más rápido que las costuras y si ustedes por ejemplo no cosen bien o sienten que no son tan prolijos si prolijas como quisieran esto les va a facilitar la vida porque pasan el hilo y ya está listo y no hace falta hacer costuras o hacer buenas costuras bueno si les gustó este video de articulaciones y quieren que hagan más videos como este déjenle un like y díganme en los comentarios así yo no sé le doy prioridad a esto yo ahora voy a hacer yo voy a hacer más videos porque les digo que hay muchísimas formas de articular también quiero dedicarle un video a lo que es articulación de cuellos así que si a ustedes les gusta este tema yo desplazo los patrones y le dedico más atención a este tipo de videos ahí les voy a enseñar más formas de articular que la verdad les digo es importante como les decía aprenderlo si les gusta mi video si les gusta todo lo que yo subo a mi canal que es tanto video tutoriales como estas cositas que yo voy enseñando también enseño tips para emprender tejiendo amigurumis pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube les avise cuando yo estoy publicando un video nuevo recuerden que ahora vamos antes arrancamos los jueves solamente los jueves estoy publicando un video así que atentico en eso también pueden seguirme en todas mis redes sociales acá abajo les voy a dejar instagram les voy a dejar facebook también tiktok ahora volví a subir tiktok en tiktok estoy respondiendo preguntas cortas así que si ustedes prefieren los tutoriales cortos todo cortito síganme en tiktok que ahí subo todo cortito ahí pasamos de los 45 minutos a los 3 minutos y también subo tutoriales el otro día subí el de un colgante de corazón que les recomiendo que lo vayan a ver porque es re lindo y el del colgante de una estrella que también está super linda esos videos también los tienen acá en el canal ¿sí? antes que me olvide si les interesa esto porque ustedes siempre me preguntan el patrón de valentina está en mi tienda online y también lo consiguen en etsy este lo van a tener en mi canal está el video tutorial también pueden comprar el pdf si quieren ayudarme a mí a que yo siga me ayudan yo voy juntando platita para mejorar el aro de luz que uso compro mejores cosas mejores aplicaciones para editar etc si me quieren ayudar pueden comprar el pdf está el pdf de ella el pdf de este gordo también y también tienen el patrón de las llamitas indies que pueden comprarlo solo o el kit que habíamos hecho con mi media vareta hicimos dos kits de llamas que están divinos próximamente vamos a lanzar un kit de dinos que les digo no se lo pierdan porque va a estar buenísimo así que si les interesa les voy a dejar todos los links para comprar estos patrones en la descripción este acuérdense este está el video está el video en el canal y si próximamente quieren que haga este patrón acá en el canal que yo les digo ya me estoy entusiasmando de solo verlo díganme también en los comentarios ¿sí? espero que les haya gustado este video articulando a mi gurumis muchas gracias por ver este video gracias por suscribirse por apoyarme por comentar por compartir la verdad lo valoro un montón ya somos más de 50 mil no lo puedo creer acá no festequé todavía los 50 mil tengo que ver qué hacemos acá para festejar un sorteo seguramente pero a ver no me dan los tiempos no me dan los tiempos para nada muchas pero muchas gracias lo valoro un montón gracias por apoyarme gracias por tanto la verdad no tengo palabras para describirlo muchas gracias espero que les haya gustado este video y será hasta la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.